Para empezar a votar, seleccione Tocar aquí para empezar. Deberá ingresar su código de acceso al azar de cinco dígitos. Esto garantiza que obtenga la boleta correcta. Si no obtuvo un código de acceso en la recepción, su trabajador electoral iniciará la sesión de votación para usted. Después, deberá insertar su papel con el lado de la flecha hacia arriba y apuntando hacia la pantalla. Para los votantes con discapacidad visual, hay barandillas elevadas e instrucciones en braille para ayudar la navegación. Se le notificará cuando haya insertado bien su papel. Desde allí, puede seleccionar Siguiente. Antes de empezar a votar, puede aprender acerca de su boleta, cambiar su idioma o cambiar los ajustes de tamaño del texto y de contraste si fuese necesario. También puede cambiar estos ajustes o pedir ayuda en cualquier momento durante su sesión de votación. Cuando esté listo, avance y seleccione Empezar a votar. Marque sus elecciones usando la pantalla táctil o el dispositivo accesible y seleccione Siguiente para pasar a la siguiente contienda. Ahora que hizo sus selecciones, aparecerá un resumen de la boleta en la última pantalla. Repase sus selecciones. Si necesita hacer un cambio, seleccione la contienda. Haga su cambio. Después seleccione Regresar al resumen. Después de que repasó su boleta de resumen, seleccione Imprimir registro. Se le preguntará una última vez si quiere imprimir su registro del voto. Seleccione Sí, imprimir mi registro. Una vez que se imprimió su registro del voto, sáquelo y llévelo al dispositivo de escaneo para emitir su voto. Flechas con luz indican dónde insertar su registro del voto para escanearlo y registrarlo. Inserte su registro impreso del voto en el escáner. Cualquier dirección está bien. Cuando su voto haya sido emitido, aparece en pantalla una bandera norteamericana y el registro de papel se guarda en la urna adjunta.